MADIAN RAMIREZ El gusto por el deporte me lo inculcaron mis papás cuando era muy pequeña, alrededor de los 6-7 años. Empecé a aprender a nadar, después comencé a andar en bici, a correr, a probar diferentes deportes. Como deportista me dedicaba a lo que es el triatlón de larga distancia, a competir mundialmente e internacionalmente en el triatlón de larga distancia. Hice algunos campeonatos mundiales, 4, y en sí pues el triatlón, la disciplina del triatlón que consiste en nadar, bicicleta y correr. Bueno, he ganado algunos maratones de ciclismo de montaña, también que he realizado. He ganado triatlones de media distancia que vienen siendo Ironman 70.3, Ironman también me he colocado en podio de lo que viene siendo el Ironman completo, que es triatlón de larga distancia y algunos eventos nacionales y estatales. De las dificultades que he encontrado, bueno, uno es el apoyo económico. A veces a los deportistas se les dificulta mucho el obtener el apoyo económico, ya sea por parte privada de sus papás o por parte del Estado. Otra, pues también las instalaciones. Bueno, anteriormente se contaban con menos instalaciones que ahora. Ahora hay un poquito más de instalaciones, más de infraestructura aquí en Durango, pero antes no existía, ni tampoco existía como que la cultura de que respetaran los espacios para entrenar. Bueno, actualmente me encuentro formando un equipo infantil de triatlón, infantil y juvenil de triatlón, y siguiendo fomentando el deporte aquí en Durango. Me dedico también a diseñar a una empresa algunos planes de entrenamiento y llevar la asesoría del entrenamiento, así como hacer pruebas de esfuerzo o test para hacer sus zonas de entrenamiento. La satisfacción más grande que me ha traído el deporte es hacer muy buenos amigos, conocer muy buenos lugares y tener muchas buenas experiencias que las he podido llevar a mi vida y convertirme en una persona que va creciendo en base a eso, tratando de hacer lo mejor posible en todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!